Yo, como un programa de terror, voy a advertir a nuestros oyentes en contra de una película que en principio puede tener potencial y que se llama Leatherface, que se traduce como cara de cuero. Coño, pero esa es la tercera parte de... de esta... ¿Cómo era, coño? Bueno, es la matanza de teja. Pero esta es la precuela, esa es la precuela. Flipa. Bueno, pues en esta precuela, que yo no sé dónde se la han sacado, la verdad, en teoría decían que era de la trilogía moderna, o sea que con esta serie de la trilogía moderna, pero esto ni la moderna, ni la antigua, nada. O sea, es una pena. El hecho de que aparezca nuestro amigo Stephen Dorf en la película... Te da una pista de la película, ¿qué? Exactamente, ¿no? Y la verdad es que es una pena lo que se puede hacer con tal de tomar un nombre tan mítico dentro del cine de terror, de una película que, vamos, rompió los esquemas, como ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, para decirle a la gente, uy, os voy a contar cómo empezó cara de cuero. Bueno, la película, lo único que a mí me gusta, la escena del principio. Ya está, ¿no? Ya está. O sea, tú ves a la granja Sawyer, que son estas familias que están todos sollados de la mente, por eso se llaman Sawyer. Y bueno, en ellas vemos el cumpleaños del caracuero cuando era chiquitillo, todavía no llevaba la careta. Y le regalan al niño, pues, una sierra mecánica, y vamos. Sí, es así. O sea, en esta granja todo va de esta manera. Y sus regalos no solo la sierra, sino que corten dos a un cateto que hay por allí, que lo han cogido para que lo maten, ¿no? Hombre, coño, el niño tiene que probar los juguetes. Claro, claro, algo de eso será. Claro. Claro, claro. Total, que esa escena, la verdad que está muy bien, el niño, pues, lógicamente la criatura se raja, porque todavía es un chiquillo, y entonces llega el abuelo, que ya lo veíamos en la película original de Top Hopper, que estaba ya prácticamente momificado con el martillillo en la mano, pero aquí lo vemos, coge el martillo y matar al cateto al otro, que de mientras lo está diciendo, pero, ¿vosotros por qué me hacéis esto? Yo es que quiero vuestros asquerosos cerdos, no sé qué, en fin. Las cosas de las lindes, que son muy malas. Madre mía. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues resulta que Stephen Dorff es el sheriff que le tiene manía a esta familia, y está siempre enfadado en todas las escenas, está diciendo, ¡ah, voy a liquidar a los Sawyer, tal y que cual! Pero es que resulta que los hermanos de esta familia, el cara de cuero chiquitillo y los otros dos, pues resulta que le hacen una travesura a la hija de este sheriff. ¡Pues la travesura de esta gente es chungo, eh! Y bueno, le cae un motor encima a esas cosas. La verdad es que eso está divertido. Pero es que el sheriff no entiende que le acaban de quitar a una hija que es más tonta, ¿eh?, que yo qué sé. O sea, que le han hecho un favor. Le han hecho un favor y el hombre se lo toma mal. Porque, vamos a ver, tú estás con tu novio dándote el filete en el coche, ¿no? Aparece un niño con una careta de cerdo encima. ¿Vale? Ya le gustaban las mascaritas cuando era chico, ¿no? Claro, pero, ¿y tú qué haces? ¿Te sigues con el novio o te vas detrás del niño? Pues normal, normal, y el novio se queda todo huevón en el coche, ¿eh?, el tío ni se levanta porque, ¿pa' qué? Ya va la tonta, pues hay que haga lo que quiera. Y después se queja a todo el mundo. Bueno, a partir de aquí empieza un slasher de lo más normalito. O sea, que esto te lo puede dar cualquier película, cualquiera, ¿eh? Vamos a estar más cetosa, ve, lo que tú quieras, en el cual hay un psiquiátrico, en el cual, pues, bueno, tú dices, se va a liar en el psiquiátrico, y se lía. Se escapan algunos de estos majaretas, que tú no sabes cuál será cara de cuero, llegan a una cafetería, y tú dices, se va a liar en la cafetería, y se lía en la cafetería. Y luego ya el clima final, en fin, intentando imitar los enfoques de Todd Hopper en el bosque, en fin, resulta algo realmente vergonzoso, a mi punto de vista, con lo cual, si os gusta el terror en general, o soy fan de La matanza de Texas, de verdad, no la veáis. Joder, pues yo no había hecho ilusiones con esta película. Yo también, hasta que la vi. Quizás que a lo mejor soy un poquito duro, no lo sé, pero yo lo que vi es unas ganas de reírse de lo que es el fan, o sea, aprovecharse del nombre del muñeco para meterte ellos, lo que les da la gana, que por cierto, son todos directores franceses, que tuvieron su momento de gloria, como son Alexandre Bustillo y Julien Mauri, que yo digo, que para hacer estas cosas, mejor, pues mira, te queda en tu casa, ¿no?